Para lograr hacer un informe detallado de los ingresos, costos y gastos del funcionamiento de nuestra entidad territorial en salud. Es así como logramos traer lo que hoy en día funciona con el personal que funciona, logramos traer esos costos, pero también definir esa fuente de financiación. Y es allí, en ese informe realizado por nosotros, que le mostramos también a la Asamblea Departamental que definitivamente sí hay un problema en el ente territorial de salud en ese momento que es financiero. Pero más allá de identificar el problema, también es identificar las causas de ese problema, que son las que nosotros debemos ir a intervenir. Y esas causas, dentro de las más relevantes, la primera es que no existe una fuente de financiación realmente que pueda soportar el costo del funcionamiento del ente rector. Toda vez, el ente rector, incluso a nosotros, no somos una entidad que presta servicios de salud. Por lo tanto, como no vendemos ningún servicio, ningún producto, no podemos ser autosostenibles, porque no estamos en esa idea de negocio, porque la norma no permite que vendamos ningún tipo de servicio ni de producto. En ese sentido, se hizo la claridad cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras responsabilidades como ente rector de salud y quiénes son los competentes también de asignar los recursos para el funcionamiento y la misionalidad que tiene la entidad en este momento. Se dejaron algunos compromisos dentro de esos compromisos y teniendo ya claridad de cuáles son esas causas de ese problema que tenemos en este momento. Insisto, la primera es la falta de una fuente de financiación, pero segundo, también el tipo de contratación que tienen las personas que en este momento desarrollan las actividades de la OASA, se dejaron unos compromisos. Dentro del compromiso que nosotros adquirimos como entidad es el realizar un estudio de carga laboral para definir muy claramente cuál es el personal que realmente necesitamos nosotros para poder cumplir con nuestra funcionalidad. Y por parte de la Asamblea Departamental también ellos adquirieron un compromiso y es de buscar nuevas fuentes de financiación, pero una financiación que venga directa, que sean recursos con destinaciones específicas para la entidad territorial de salud, que es competencia por supuesto del departamento. En esto que se concluyó, no importa si es UASA, si más adelante la van a pasar a una secretaría de salud. O sea, el tema en este momento, ya se hizo claridad, no es ese. El tema es cómo logramos que la unidad o el ente rector en salud no siga generando más pasivos. Esa es como la situación que tenemos, los compromisos que se adquirieron y bueno, cuando logremos ya tener unas fuentes de financiación definidas que permitan dar continuidad a las personas que realicen las actividades allí en nuestra institución, por supuesto cambiaremos el modelo de contratación de esas personas y con eso vamos a disminuir el riesgo en que sigan generándose demandas que son las que nos tienen los pasivos supremamente legales. Porque también observamos que casi el 90% del pasivo que tiene la UASA en demandas obedece a demandas laborales. El otro pasivo significativo que tienen es el de población migrante, que pues en eso se está haciendo la gestión con el Ministerio de Salud para poder adquirir recursos para poder apalancar esa deuda que se tiene.